Guatevisión, lo mejor que ves. Sí es una historia que se remonta a mi tía abuela, había muchísimas historias. Una vez ella me empezó a contar historias de las fincas alemanas de Cobán, a las 6 de la tarde y terminó a las 6 de la mañana. Entonces traté como de reproducir un poco toda esa riqueza que son historias nunca contadas. Entonces para mí tenía esa parte íntima. Luego traté de que aunque se ponía en un entorno histórico, fuera muy actual también. A mí me gusta saber o esa experiencia que estoy teniendo ahora, que cuando sentís que la novela deja de ser tuya y pasa a ser del público o del lector, y cada lector la interpreta de diferente forma, a mí me retroalimenta mucho. Justamente me ha llamado mucho la atención o tenía yo mucha expectativa de cómo lo iban a recibir los jóvenes. Y como decía, no solo les ha gustado, sino me hacen muchas preguntas. ¿Cuál es la más frecuente o la que ha sido como de mayor impacto para ti, por decirlo de alguna forma? Bueno, es una novela en un contexto histórico, pero no es una novela histórica del todo. Y los jóvenes me han dicho, no sabía que estas cosas habían pasado en Guatemala. Por ejemplo, la novela empieza con Serapio Cruz, cuando entran a Guatemala y ven que han decapitado a un personaje, y lo llevan a la plaza central, etcétera, y ellos dicen, no sabía que esas cosas pasaban en Guatemala. O en algún momento también habla de los filibusteros en Nicaragua, y dicen, no sabía que hubo piratas en Centroamérica. El último capítulo transcurre en el despacho de Ubico, y también los jóvenes me dicen que nunca habían logrado como poner en carne y hueso a este personaje, ¿verdad? Eso es lo que me ha llamado más la atención de la retroalimentación que me han dado los jóvenes. Para quienes tienen el deseo de acercarte a tu publicación y conocerte más como escritor, y creo que principalmente también como ser humano es importantísimo esto, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Te identificas con algún tipo de página? Sí, hay una, pueden buscar la bandola del café, tengo un blog, ahí incluso pongo como detalles de cómo, qué cuestiones me inspiraron. Y la novela también está en Amazon, ahí la pueden conseguir. Gracias por estar con nosotros, como siempre, mañana un tema muy especial. Imagine usted, en esta época del año, la presentación de un viacrucis viviente, y que todo el pueblo pueda tomarse una selfie con Jesús. Bueno, se lo traemos mañana, no se lo pierda.